Con un espectáculo renovado, el Teatro Negro de Praga se presenta una vez más en México con la obra Alicia en el País de las Maravillas, el 24 de mayo en el Teatro de la Paz en Puebla y el día 25 de mayo en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. El espectáculo sobre las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, una adaptación de la novela de Lewis Carroll, fue promovida y apoyada por el cineasta mexicano Alfonso Arau, quien comenta el porqué de su interés por promocionarlo en nuestro país. A mí me parece una idea muy original, muy antigua, que los checos realmente revitalizaron y es un espectáculo realmente maravilloso. Le da mucho gusto que esté aquí en México y que todos nuestros paisanos y los niños, sobre todo mexicanos, que puedan ver este espectáculo. Compuesta por 10 actores, el Teatro Negro de Praga monta un espectáculo donde los actores están completamente vestidos con ropa negra y actúan sobre un fondo negro. Esto hace que el espectador solo vea lo que los actores desean mostrar. En conferencia de prensa, el director del elenco, Pavel Ortec, dijo que aunque se trata de una pequeña compañía, realmente presentan a su público un gran espectáculo. En este momento, bueno, eso estuve en principio el Teatro Negro, donde la gente en vestido negro puede animar las cosas, puede jugar algunos movimientos con cosas que no son vivas. Ahora, en esta época, tenemos muchas novedades adentro. Actuamos con muchas posibilidades escénicas, principalmente, seguramente con Teatro Negro, con tipo de Teatro Negro, pero como yo dijo antes, nos entramos nuevas posibilidades, como animación de ordenador, como las máquinas secretas. Objetos iluminados, artículos fosforescentes o personajes flotando, son algunos de los elementos que hacen especial este arte. Sobre la propuesta que presentan en México, Pavel Ortec comentó. De una máquina de volar que podemos, cerca de público, animal, volar con una chica, una Alicia, que son como un truco, puede decir, un muy específico truco de este teatro. También actuamos con la música, actuamos con muchas nuevas cosas técnicamente. Ayúdanos a preparar una función mágica, fantástica. Aunque los orígenes datan de la época imperial china, los checos revolucionaron la técnica convirtiendo el Teatro Negro en el espectáculo más popular de Praga. En la capital checa, se comenzaron a utilizar de mejor forma las luces, las sombras, la mímica y las acrobacias. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.